La Fiscalía General del Estado de Puebla 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 Se revisaron físicamente archivos y expedientes que pudieran referirse a la atención médica proporcionada al menor Se realizaron así revisiones de decenas de expedientes También se ha venido indagando acerca de fallecimientos de menores de edad en casos similares a las del cuerpo encontrado en el Centro Penitenciario Poblano Durante el curso de nuestra investigación tuvimos conocimiento a través de las redes sociales que una persona mencionaba la posible relación entre la exhumación del cuerpo de un menor en un cementerio ubicado en la Ciudad de México Y el cuerpo localizado en el centro penitenciario local de Puebla Personal investigador se comunicó con dicha persona y se le orientó para que los padres de dicho menor inhumado en la Ciudad de México Se presentaran ante esta Fiscalía de Puebla para realizar las diligencias y peritaciones pertinentes y determinar si se trataba del mismo cuerpo Así, se entrevistaron a la madre y padre del menor referido Además, se revisaron documentos relativos a la atención médica, muerte e inhumación del cuerpo Incluso se tomaron muestras biológicas para realizar el examen pericial genético El resultado obtenido de la prueba genética, obtenido el día de hoy Es que existe correspondencia entre el cuerpo del menor hallado en el contenedor de basura del Centro Penitenciario de Puebla Y el de las dos personas entrevistadas Es decir, los que se ostentaron como padre y madre Esto es, el menor inhumado y luego exhumado en la Ciudad de México Es el mismo que fue encontrado en el Centro Penitenciario de Puebla Cabe destacar que de la necropsia realizada al cuerpo del menor encontrado en el Centro de Reclusión Poblano Se advirtió que conservaba todos sus órganos en su lugar Y que presentaba una herida quirúrgica de 7 centímetros con sus puntos de sutura originales Información que además fue confirmada por los padres del menor referido Nuestra investigación se encuentra en la fase final Por lo que en breve determinaremos las responsabilidades que en materia penal puedan atribuirse A quienes transportaron el cuerpo del menor en territorio del Estado de Puebla Lo introdujeron al Centro Penitenciario El trato que le hubieran dado al cuerpo Y de quien lo depositó en el contenedor de basura A partir de la certeza pericial De que el cuerpo hallado en el Centro Penitenciario de Puebla Es el que fue exhumado de un cementerio de la Ciudad de México Estableceremos la coordinación efectiva con la Fiscalía de aquel lugar Para que actúe conforme a su competencia por los hechos registrados en aquella ciudad Con información de Ángeles González Breton, Agencia Informativa de México